Te vas buscando amor por otros lados Y crees que por tu amor me estoy muriendo Que pena que no te puedas quedar A ver la calidad que hay en mis besos No pienses que te extraño y que te quiero Porque no sé rogarte, soy sincero El día que tu cruzaste la banqueta Juré volverme hielo ante las penas Aunque con saña criminal me quisiste un día matar No lo lograste Falló tu instinto natural, ese de mujer fatal Te equivocaste Apuntaste mal Conmigo se acabó Tu licencia de matar No pienses que te extraño y que te quiero Porque no sé rogarte, soy sincero El día que tu cruzaste la banqueta Juré volverme hielo ante las penas Aunque con saña criminal me quisiste un día matar No lo lograste Falló tu instinto natural, ese de mujer fatal Te equivocaste Apuntaste mal Conmigo se acabó Tu licencia de matar Sinister Te equivocaste Sinister Perdón Sinister Due Eventu Gracias.